Los palos primero se hacen con la navaja y se les quita la piel. Ahora voy a hacer el trenzado del palo. No, que esto es entretenido, ¿eh? Esto hace falta paciencia, ¿eh? Se voy pelando. Esto se quema y esto se queda negro y esto, ¿eh? Se le queda la piel y esto lo que luego blanquea. Ya está casi pelado. Hay que tenerlos en el fuego hasta que se queden negros, pero eso… Después que estaban tostaditos, pues cogía la navaja y les quitaba la corteza y lo negro se quedaba negro y después lo de la corteza se quedaba blanco. Y así, de esa forma, hacía amador los palos. Esto es lo que hay que tener cuidado, de ponernos en un sitio para que no se torzan de momento. Una vez se secan ya es igual, porque no se van a torcer. Una vez se terminan de pelar, estos hay que dejarlos secar. Y una vez estén secos, después se puede danzar.